Las últimas investigaciones científicas al respecto del juego en los seres humanos nos indican que cada vez el ser humano juega menos. Y no estamos hablando únicamente del niño, sino estamos hablando de todo el proceso desde que nacemos hasta nuestros últimos días, es decir, hasta el adulto mayor. Nosotros debemos pensar de que ya es hora de que el movimiento del ser humano nuevamente se reintegre a nuestra vida diaria. Me explico, cada vez estamos alienados por un sinnúmero de tentaciones que hacen de que nosotros cada vez nos movamos menos y el movernos ya no sea una necesidad como fue antes, movernos para alimentarnos, para cazar, para guerrear, etc. Hoy, nosotros, a nombre de la comodidad, nos venden un sinnúmero de distractores que no permiten que el ser humano se mueva. Dentro de las trece manifestaciones de la recreación, el juego es una de las más utilizadas, de las más aprovechadas y que definitivamente da más éxito. Desafortunadamente, nosotros y en el mundo entero, se observa que no sabemos para qué jugamos. Y aquí vamos a dar unas indicaciones muy simples. Jugamos en los niños para que empiece a desarrollar esos movimientos rudimentarios de querer sentarse, de querer arrimarse, de querer ponerse de pie, de mantenerse de pie. Luego, el juego, varios juegos que hay para desarrollar las habilidades motrices básicas. Es decir, que cómo corremos, que cómo saltamos, que cómo… y empezando desde el simple caminar. Luego, el juego se transforma ya en un instrumento muy valioso para que nosotros grabemos los gestos técnicos que para los que no son deportistas les servirá para toda la vida, como es el nadar, como es el bailar, como es el subirse a una patineta. Y si estamos en un río para trepar un árbol, y si estamos en el campo para reparar árboles, trapar un sinnúmero de cosas que nos permitan a nosotros ir desarrollando actividades. Luego, el juego deberá ser utilizado para que nosotros mantengamos una buena condición física. Y aquí quiero detenderme un poquito. Las informaciones científicas últimas nos están diciendo que las personas que menos mueren son las personas que tienen mejor condición física. Que las personas que más fácilmente se enferman y mueren son las personas que o no hacen actividad física, o si lo hacen, no lo hacen con un nivel adecuado de alta intensidad o de alto condicionamiento físico. Nosotros debemos comenzar a jugar de esos juegos que nos permiten llegar a la fatiga, de esos juegos que a nosotros nos cansan, de esos juegos que no permiten que nosotros mejoremos nuestra condición física. Si no recordemos, en nuestras adolescencias, estamos hablando de hace 30 años, 40 años, en donde nosotros jugábamos o hacíamos varios juegos en donde demostrábamos nuestro nivel de condición física, como por ejemplo las cogidas, como por ejemplo el jugar a los caballitos, como por ejemplo el jugar a los perros y venados, en donde nosotros demostrábamos quién tiene mejor nivel de condición física. Los mejores preparados se inclinan al deporte. En la costa ecuatoriana, y lo digo con mucho respeto a mis compatriotas, en la costa ecuatoriana los niños juegan más, y al jugar más nosotros observamos que ellos se divierten más, tienen mayor desarrollo de las habilidades motrices, y vemos que ellos todo el tiempo están saltando, moviéndose, trepándose, etc. Pero eso se ve reflejado en la actividad deportiva, y ahí la importancia de que nosotros hagamos niños activos. El deporte, si no tienen niños activos, va a ser bien difícil que pueda recuperarse, que pueda proyectarse. Cuando nosotros analizamos estadísticamente cuáles son o de dónde son originarios los deportistas de nuestras selecciones, nosotros observamos que generalmente provienen de climas cálidos, de la costa y luego del oriente, y de climas fríos, ciertos deportes, pero la gran mayoría son deportistas de estos climas. ¿Por qué? Porque en su base ellos desarrollaron habilidades motrices básicas que ya orientadas estas al deporte, definitivamente le hacen que se proyecten al alto rendimiento deportivo. La solución es simple entonces, volvamos nuevamente a jugar, volvamos nuevamente a tomarnos las calles desde el punto de vista de juego. En nuestros tiempos, muchas gentes nos tomábamos las calles, nos tomábamos los parques, y no pensemos que los distractores que nos están agobiando en la actualidad nos van a ganar a la sociedad. De hecho, debemos pensar que en estos mismos distractores también hay varias opciones y varios instrumentos para que el ser humano pueda utilizarlo y pueda moverse. Me explico. Usted ve que en YouTube hay varias dinámicas para movimientos, tanto para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Usted ve que el hacer un TikTok implica en muchos de ellos actividades físicas e incluso con fatiga. La situación es, nosotros debemos escoger que en el tiempo libre nosotros podamos hacer actividades dinámicas, con movimiento y que nos permitan eso, tener mayor opción de salud, mayor rendimiento, mayor condicionamiento físico, y para las personas que se proyectan al deporte, mejor nivel inicial de la actividad para que nosotros podamos proyectar hacia deportistas de alto rendimiento. Nos estaremos viendo próximamente.